¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Creo que el otro pata nuestro fue y lo mató, guau. ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Estoy contigo! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! Enemigo, encontré un banco. Su dinero está seguro ahí. ¡Matao, matao! Aquí hay de pequeño calibre. ¡Granada lanzada! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! En movimiento. ¡Vehiculo enemigo! Objetivo aproximado, a la siguiente indicación. ¡No pasa! En movimiento. El enemigo es por aquí. ¡Ah! You got it. ¡No pasa! ¡No pasa! Contrato cumplido. Todas las cajas de suministros localizadas. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Enemigo entrando en el área Entendido, pájaro acercándose para el depósito Hostiles entrando al área, chilen del cielo Yo conduciré, vengan conmigo Bolsa lista, pájaro listo para depositar Yo conduciré, vengan conmigo Efectivo asegurado, helicóptero regresando a la base Carga depositada, buen trabajo Oye, ¿de dónde está nada? Lejazo, wow De acuerdo, yo me encargo No, no, no No, 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 no ¿Alguno necesita esto? Me sentaré adelante. ¡Enemigos en la zona! UAB, enemigo arriba. Hostiles en el área. ¡Vamos! 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 ¡Enemigos en la zona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguien necesita esto? Yo conduciré Acabo, me están persiguiendo Acabo de agarrar este... Acabo de agarrar este... ...quete verde, el dinero ¡Se estaré adelante! Y tengo tres buones corretiéndome No, pero estás lejazo, estás lejazo ¿Qué tan lejos estoy? 300 metros Encuentren y aseguren el efectivo Atentos, helicóptero de ataque enemigo en camino Perímetro y aseguren el efectivo A la siguiente área, asegura el perímetro ... ... ¡Ya! ¡Ya! Colocando una carga. 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 Colocando una carga.